Un órgano está formado por un conjunto de tejidos distintos que entre todos realizan una determinada función. Los órganos del cuerpo humano están formados por tejidos. Cada órgano realiza una función determinada. Son ejemplos de órganos el estómago, el corazón, el pulmón, el riñón, etc. Por ejemplo, el corazón es un órgano formado por diferentes tejidos, pero todos tienen la misma función, ayudar a bombear la sangre a todo el cuerpo. Los órganos se presentan agrupados formando un sistema o aparato. Los sistemas o aparatos realizan funciones concretas. Por ejemplo, el sistema circulatorio está formado por el corazón, las arterias, las venas y los capilares. Y su función consiste en llevar la sangre a todas las células, así como recogerla cargada de residuos. El sistema nervioso, sería otro tipo de aparato o sistema, se encargaría de controlar las funciones vitales, recoger información de los sentidos y elaborar respuestas. Otro ejemplo de aparato sería el aparato respiratorio, que adquiere el oxígeno necesario para el funcionamiento de las células y expulsa el dióxido de carbono sobrante. El aparato digestivo incorpora nueva materia orgánica, realizando la digestión y posterior absorción, así como la defecación de sustancias no absorbidas. Además de estos aparatos, también se podría citar al aparato escritor, al aparato locomotor, al aparato reproductor y al sistema endocrino. Los sistemas y aparatos forman un conjunto que funciona simultáneamente. A este conjunto le llamaremos el organismo humano.